La plaza nos reúne y lamentablemente no nos junta para festejar. Aunque parezca increíble, el fallo del 2x1 permite a nuestro pueblo quedar parado en un lugar de impunidad para algunos y de impotencia para otros. Pero si las madres arrancaron siendo un puñado, perseguidas, secuestradas, asesinadas y siguieron dando vuelta y las trataron por locas y 40 años después sabemos que no era cierto, 40 años después en la Argentina no hay duda de que fue genocidio, que fue terrorismo de Estado, que son 30.000 y que lo único que se merece cada uno de los que tuvo parte y suerte con eso es ser juzgado y que la justicia los mande presos a la cárcel común, perpetua, efectiva o la que le corresponde en cantidad de tiempo. Y estos casos no prescriben. Todavía nos faltan los cuerpos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos de quienes lucharon para que este mundo sea otro. Si así como ellos pueden venir ahora y decir que puede cumplir la mitad de la condena a mí me gustaría decir que yo quiero que este mundo sea la mitad más justo la mitad más digno con la mitad de la riqueza que tienen los poderosos distribuida. A nosotros como asociación nos gustaría decir que la mitad de los genocidas digan la verdad que la mitad de los genocidas digan dónde están los niños que faltan, que hoy son hombres y mujeres que la mitad de los genocidas se arrepientan de verdad nos vienen a hablar de arrepentimiento de reconciliación algunos dicen que es un retroceso yo creo que no se puede retroceder porque nuestras huellas quedan volver a ese lugar es peor porque ya sabemos la verdad y hoy somos un puñado en la plaza pero si las madres empezaron siendo 7, 14 y hoy la verdad se sabe en todo el mundo y la Argentina es un caso emblemático en términos de derechos humanos que nosotros seamos este puñado me parece que es una muy hermosa siembra así que muchas gracias y ojalá que la próxima vez la plaza nos reúna para celebrar que como pueblo tenemos la justicia que nos merecemos. ¡20.000 compañeros de Tererio de San Pobrecío! ¡Siempre! ¡Hola! ¡Siempre! ¡Hola! ¡Siempre! ¡Vámonos! ¡Siempre! ¡Aquí la victoria! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Vamos! 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 Gracias.